Sí, 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 estamos grabando, comienza SAI, responde Paulinho, dos entradas de 30 segundos, y yo digo Liga, tú me gritas, Inmortal Liga, Inmortal, un poquito más fuerte, Liga, Inmortal, comienza SAI, responde Paulinho, Conco, 30 segundos, dos pasados, ok, comienza SAI, y saca 30 segundos, yeah 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 yeah... que buena pista, que buena pista, se la damos todos juntos solo en 10, 2, 3, 4, 5 , a la excélite al excélite, a la excélite al excélite , como las monedas más claras que el sello, más claras que el sello, sin la necesidad de tener un sello, veo la mus' y digo, algún día seré como ellos , porque antes era novace, Ahora lo invito a todos a que asesinatos que han invitado, que han invitado La diferencia entre cine negro y los patos de la laguna Te fui en la laguna redonda, te cuidado que se camina solo con la muerte te topa Ya, tu rap es para niños como cuando el chico viene en la tela topa Yo con la muerte te topa, Manchino está escuchando música de estopa Yo soy como Paulo Coelho y te amo de para el cielo solo con una roca No seas tan idiota, viene del Barcelona, pero actualmente no hace ningún enganche Nunca se recibe este freestyler, ¿sabes qué tiene? Que traigo a la existencia Oye brother, ¿qué te va a pasar si lo tuyo es neuronal? La única glándula viral que no sabe observar Eso es lo que te pasa, mi hermano, en la plaza de Corona, en el underground ¡Cambio! Niña con este estilo, pistola, coche, caballo y cocodrilo Obviamente nunca me decido, nueva compu y escupo un millón de kilos Por eso, no estaba perdido, solo estaba herido Meditando tranquilo, ya no hago enganche, con Amagen no se ganan los partidos Y yo confío en mi equipo, algún día saldremos campeones Tal vez no seremos los que meten más goles, pero no cabe duda que somos los mejores Cuando eres un niño depresivo, eso es lo que veo al compartir contigo Yo también te puedo ganar partidos, jugando solo y con base colectivo Oye hermano, mi alma mejora, yo hace rato salí de la droga Y ahora estoy en Sierra Leona, que gano, estando en gana Soy una persona estimada Para decirte que es la octava, mi flow que me llama, te apaga, te apaga Hoy en manos de tu alma, tu palabra se la lleva al viento, exceso de karma ¡Bien! ¡Fuerzo aplauso por Zayt y Paulinho! Paulinho y Zayt, estadounidizando cuartos de final Vamos a ver quién avanza a semifinales Decisión, me acompaña la gente como estamos pasando el movimiento Aquí todos juntos en la vuelta de 5, 4, 3, 2, 1 Se la lleva Zayt ¡El aplauso por Paulinho! ¡Paulo!